Bueno, un saludo muy especial para todos. En esta reunión estuvimos aquí en la Comuna 17 viendo la problemática de los espacios públicos y el cerramiento de los espacios públicos porque la semana pasada tuvimos un debate en el Consejo donde pues obviamente le exigimos a la parte de desarrollo administrativo y también en este caso a planeación y a Secretaría de Gobierno que están malinterpretando la ley porque hay una sentencia de la Corte que ampara el espacio público obviamente con unos requisitos y los requisitos son sencillos, pues que tenga la transparencia, que no se prive la vista a la comunidad y también de eso que tenga una malla de encerramiento y que tenga un zócalo para sostener la malla y que prevalezca obviamente el derecho a la seguridad. En este caso lo que estamos peleando es o estamos luchando por la comunidad es para que la seguridad persista y permanezca ante todo lo que está pasando. Vimos en la Comuna 17 en una unidad residencial de Paraíso donde pues la administración tumbó la malla y al otro día ya habían varias personas allí atracadas y varias personas también que ya se quieren tomar el espacio público para hacer necesidades fisiológicas o también para el microtráfico. Entonces esa es la batalla que estamos dando con la administración para que pues se cumplan los derechos de la ley 810 y el decreto 0097 que están vigentes en el municipio. Acabamos de hacer una reunión precisamente socializando a la comunidad la respuesta al debate y la acción de cumplimiento que vamos a tomar para que los funcionarios públicos cumplan con la ley. Si es una ley nacional o es una ordenanza o es un acuerdo municipal pues tienen que cumplirlo, un decreto tienen que cumplirlo porque para eso estamos. A ver, la reunión fue convocada con el fin de tratar el tema de la situación de las zonas verdes que el municipio está restituyendo dejando a la comunidad en situación de vulnerabilidad por el tema que todos sabemos pues de inseguridad de esta ciudad. Desde hace 14, 15 meses se está dando este proceso, esta lucha por mantener las zonas verdes de comodato, por mantener la seguridad de estas zonas verdes. Hace 15 meses estamos en este proceso acompañados por el doctor Alberto y por el concejal Juan Carlos Solal. Básicamente los temas que se trataron el día de hoy consistían en el cerramiento que se está generando por parte de los terrenos de las zonas públicas que actualmente están en comodato, que por temas de seguridad se han venido digamos por parte de la unidad, se han cerrado, se han salvaguardado, se les ha generado una cierta inversión en las unidades y que por parte del gobierno lo que se ha querido es derrumbar esos cerramientos, quitarlos arbitrariamente. La parte de seguridad es la que no se está garantizando, por lo tanto es conveniente que se tomen las medidas que nos dijo el concejal Juan Carlos Olalla para continuar con la administración de estas zonas verdes.